Hola amigos, soy Carlos Cortés. En este corto video quiero mostrarles cómo podemos utilizar Facebook, la aplicación de Facebook que tenemos instalado en nuestro celular o en nuestro tablet para ubicar redes Wi-Fi o lugares que tienen redes Wi-Fi o puntos de conexión Wi-Fi disponibles para que podamos utilizarlos, obviamente. Es realmente útil cuando, por ejemplo, estamos viajando. Estamos viajando, abrimos la aplicación de Facebook, hacemos el procedimiento y nos muestra en un mapa o en una lista, nos muestra los diferentes puntos disponibles de Wi-Fi alrededor de donde nosotros estamos ubicados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, básicamente, es verificar que tengamos la funcionalidad de ubicación utilizando el GPS disponible, activada. Entramos a nuestra aplicación de Facebook, vamos a darle clic al botoncito de las tres rayitas horizontales, ¿no es cierto? Vamos a bajar hasta donde están, permítanme un segundo, hasta donde están las aplicaciones. Aquí en aplicaciones vamos a decirle ver todo y tenemos una funcionalidad que es relativamente nueva que dice buscar Wi-Fi, ese icono rosado. Vamos a darle clic y él nos va a mostrar, nos va a mostrar los diferentes lugares que tienen Wi-Fi disponibles cerca de donde estamos ubicados. Entonces, le decimos ver en el mapa y aquí podemos ver los diferentes puntos, ¿no es cierto?, que están disponibles de Wi-Fi cerca del lugar donde estamos ubicados. La persona, nosotros somos la esferita, la bolita azul, ¿no es cierto?, que está despidiendo unas ondas y alrededor de nosotros pues están los diferentes puntos que tienen Wi-Fi disponible, ¿no es cierto? Entonces lo podemos ver ya sea aquí en el mapa, aquí en la parte de abajo nos muestra los diferentes lugares, incluso pues si le damos clic a cualquiera de estos pues podemos, donde dice ir a la página, pues podemos ir a la página de Facebook de ese lugar, ¿no es cierto? Aquí le decimos ver en lista y nos muestra la lista, aquí le decimos ver en mapa y nos muestra el mapa. No es más que esto, espero que haya sido de utilidad, les mando un abrazo grande, ya saben que quedamos siempre conectados a un clic de distancia.